Aquí en Pato a la mañana, un gusto para Moni, para mí, recibir en nuestro living a Jorgito Ticera. Bienvenido, Jorge, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un placer, un gustazo enorme para mí estar un ratito con ustedes. Nos conocemos hace un montón de años. ¿Son amigos? Somos amigos de hace no menos 35, 40. ¡Mapa! Bueno, no digas, ¿mapa? ¿Qué van a creer? ¿Qué tenemos? ¿Cuántos? Sí, sí. Jorge, qué bien se te ve, hermano, sinceramente. Sí, la verdad que estoy muy lindo. Y eso que la pandemia no me ha cambiado mucho. Venimos. Estoy contento entre todo porque volver a agarrar un micrófono esta noche en una peña de Carlos Paz, después de un año y medio, un año y siete meses, fue dura, ¿no? Para el palo nuestro, digamos, los humoristas, los artistas, los cantantes, los cloristas, toda la gente que se mueve en las peñas, ¿no? Sí, yo ya he tenido que vender una de mis mansiones. Bueno, todo el mundo miente, ¿por qué no me han mentido? Claro. Todo el mundo miente. No, la verdad que me emociona volver a agarrar un micrófono, como te decía, y estar acá compartiendo un rato. Porque usted es una cámara que no es fácil en estos tiempos. Y le decía lo mejor a mis colegas que largan varios, ya largan los que están vendiendo los instrumentos. Fue un momento muy triste, ¿no? Y volver otra vez a trabajar, parece que se van acomodando los tantos. Jorge, disculpe, ¿esta noche dónde estás concretamente? ¿En la peña de Carlos Paz? Peña de los Criadores. De una trayectoria de 46 años. Ajá. Y van grandes figuras, ¿está anochito yo? Yo en cabeza la nómina. Todos los artistas. Yo prácticamente empecé mi carrera ahí. Mi papá se venía de antes trabajando ahí, bueno, cuatro saltas. Una peña que ya cumplió en 46 años. Sí, sí, conozco. Y es un lugar así donde no conozco, no se puede comer. Ah, pero es un lugar donde sale libre. Trabaja mucho con el turismo, con el grupo de jubilados que vienen de todo el país. No se va a poder bailar, obviamente, pero es una peña muy linda, tiene muy buen nivel. Se come empanada, porque la gente que viene del hotel o los grupos ya vienen cenados. Ah, una empanada, un vino, un vino. ¿Qué hora? No, eso, bebida. Che, Jorjito, escúchame, ¿a qué hora arranca el show esta noche? A las 22. Antes largaba a las 23, pero por protocolo. Se acuerda todo. Y terminara tipo 12 y cuarto, 12 y media. Pero está bueno, el tiempo es suficiente. Ya había, no sé, muchísimas reservas para esta noche. Es que te creo, porque la gente también es como un escape y uno necesita también distraerse con otra cosa, ¿no? Y me parece que esto de un programa de donde uno va a ver un humorista, en este caso, lo va a hacer distender. Va un cantor de Tango, Rubén Darío, el dúo del Poca, un conjunto de Carlos Paz, un dúo de Carlos Paz. Buenísimo, para mi gusto, cinco estrellas. Y bueno, está a cargo del humor mío esta noche, que voy alternando con Mú Esperanza. Ah, mirá, vamos, estamos todo el año nosotros. Jorge, que estás viviendo en Parque Sikiman, pero vas mucho a Carlos Paz, ¿te ha empezado a moverse la actividad en Carlos Paz? Se ve un movimiento, no, como el que solía verse, un movimiento del 1 al 10, yo creo que estamos en los 8 puntos. Ah, o sea que está bien. Bien, semana yo cuando venía acá al canal, veí, vos te das cuenta, vas viendo por la cantidad de tráfico que va rumbo a Carlos Paz. Y anoche me hicieron una nota para una radio de Santa Fe y otra de Rosario, me dijo, cualquier cantidad de gente rumbo a Carlos Paz. Ah, mirá, por el fin de semana largo. Fin de semana largo, sí, incluso hay una parrilla, ya las parrillas están trabajando full. El lunes al mediodía hay una parrilla en Parque Sikiman, que ya está completo, están avisando que no hay más reserva. Obviamente se respetan las distancias, por lo tanto, y a lo mejor se achica el espacio. Jorge, te quiero hacer una pregunta, vos que has subido a los grandes escenarios de todos los festivales del país. Digo, hace 10, 15, 20 años atrás, a Jesús María, a Cosquín, al festival de Las Peñas en Villa María, siempre había un humorista cordobés, cosa que yo he visto que con el paso del tiempo medio como que los han ido raleando. No sé si estoy equivocado o no. Es la pregunta y la bronca mía de no estar más en esos festivales. Yo tengo 42 años en la Auro, tengo 29 festivales de Cosquín, tengo 30 festivales de Jesús María, me parece que tengo la autoridad moral de decirlo, y nadie nos da una explicación por qué no van los humoristas a los festivales. ¿Por qué no van los humoristas a los festivales? Qué raro, porque le dan ese toque especial al show. Y me parece que un festival es un festival medio tristón. Y creo que yo, personalmente, hablé con el doctor Gallora, cuando era vicegobernador, para que hubiese un humorista por noche en todos los festivales de Córdoba, que saque una ley. Él muy gentilmente me atendió y la ley salió, fue homologada y seguimos sin ir a los festivales. Me parece a mí que si vos sacas una ley, controla, que se cumpla. Que se cumpla. Y estamos sin laburar en los festivales. Claro, por... Directamente te lo digo, Cosquín, Jesús María, en los otros festivales vamos laburando. No sé qué va a pasar ahora en esta pandemia, cómo se va. Si va a haber festival o no. Yo, me parece que la comisión de estos festivales tendría que rever quiénes somos los humoristas de una vez. Si yo tengo 29 festivales de Jesús María, de la Cacharpa y del Tunaex, porque yo iba a subir el escenario, que recién empezaba mi carrera, casi de día. Claro. Ya. Sí, sí. Y así, también me llevo a coger el licencio para, que yo me pregunto cómo te llamas. Yo, Jorge Tisera, porque no tenía lugar. Jorge Tisera, ¿qué tenés que ver con Moe? Soy el rey. Me dice, no tengo el lugar, pero como viniste vos a jugarte por vos, sin decirse el hijo, papá ya era una figura, te voy a dar una noche, no quiero más las palabras. Y si andás bien, te doy dos noches más por radio. Y así fue. Y ahí empezó. Una notita en el diario, no cobraba. Sí, sí, como todo comienzo. Tal cual. Y bueno, y llegué a los 29 festivales y de pronto no fuimos más. Pero me parece a mí, que si hay algún humorista, que por ahí metió la pata o algo. Están videos míos, hay fotos. Sí, sí, no, no. Pero además Córdoba no vende, entre otros atractivos, el humor cordobés. Vio que usted dice, venga Córdoba, la sierra, los ríos, el caballo, el choripán. Y el humor de Córdoba. El humor de Córdoba que... Es nuestra identidad. Claro que tiene... Y justamente los dos más importantes, Jesús María y Cosquín, no está presente. No, no, no. Nosotros llenamos los teatros. Estábamos trabajando en el Teatro Sorbo en el Hotel Elécton. Mujo Esperanza. Julio Vaca Chicharron. El Chango Juárez. Recordad. Después desaparecido. Sí. Entró Capoche Orellana. Y yo. Llenamos los teatros. Éramos cuatro tipos vestidos de smoking. No teníamos mujeres bonitas, ni mujeres desnudas. Y llenamos. Y nos llevamos los premios. La gente quiere, viene a consumir el turismo humor cordobés. Pero es. Y de pronto que con un chafío te saquen así nomás de los... Sí, no, pero yo creo que ahora si Dios quiere y vuelve el teatro y vuelven los festivales, creo que va a haber una movida de nuevo del humor de Córdoba que no se ha perdido. A propósito, Capocha creo que hace una salida en Mitre a las mañanas. Sí. No sé si vos lo has escuchado. Sí, sí lo he escuchado. Es bueno, Capocha. Excelente. Y excelente persona. Excelente imitador, humorista. Yo me fijé siempre cuando hablamos de los grupos que no tuvimos problemas. Me fijo cómo somos abajo del escenario. Para evitar esos chumeris o qué sé yo. Nos conocemos con el mudo, con el chicharron. Nos conocemos en memoria y acomodamos las cosas. Nunca tuvimos una discusión, nunca hubo un malentendido. Hubo un pequeño rostro entre nosotros y nadie se enteró nada. Hay que fijarse abajo cómo somos. Mi papá dice, arriba del escenario y tenés que ser un señor abajo dos. Ah, bien, muy bien. Claro. Pero es un tipo que tiene 60 años de trayectoria, que nos está mirando modesto, nos pega un sustito. Sí, le mandame un saludo, che, a don Elvio, modesto, ticera, maestro de humoristas en Córdoba, si lo hay, ¿no? 60 años de trayectoria. 60 años de trayectoria. ¿Está cerca de los 90, Elvio? No, cerca de los 92. Ah, bueno. 91 lo tiene. Bueno, le mandame un saludo al viejo. El otro día tornudo con el barbijo opuesto, casi si arranco la oreja. Sin duda vos debes tener algo heredado, que vienen los genes, ¿no? Pero yo pensaba, y yo digo, los chistes, ¿de dónde surgen? ¿De dónde nace? Es como que de cada situación vos debes tener como un ojo especial para darle esa vueltita de rosca y hacerlo como un chiste, transformar una situación en algo gracioso. Yo no conozco un humorista que se siente unos meses escribir un cuento para decir, este cuento es mío. Sale de la gente. De la gente. Sale de la gente. Lo que hace mi papá, los monólogos que hace mi papá, esos son de él, porque lo escribió, es un tipo súper inteligente, súper humilde, perfil, muy bajo mi papá, ¿no? Y eso es lo que yo he ido mamando, lo que he ido aprendiendo de mi viejo. Pero el chiste, por si nace en la calle, la gente te lo cuenta o pasan cosas, a mí me pasó con los borrachos. Que ahora no saben si es y chupa o si no va a poder decir borracho porque dice que no, porque el borracho es una persona alcohólica. Nosotros vamos a hacer humor, no vamos ni a discriminar, ni decir nada. Uy, sí, ahora hay que tener mucho cuidado con un montón de temas que son muy sensibles. Pero, escúchame, a propósito de que para cada caso ustedes tienen un cuento de niño. Le dice el chiquito al padre, papá, ¿me dejás tener una mascota? Le dice el padre, no, la semana pasada tuviste piojo y lo mataste. Y sabe, estaba charlando el chiquito con el padre. Y justo pasando el abuelo, dice el nanito, y lávelo, y lávelo. Y se murió el abuelo. Dice el padre, ¿qué le pasa a este chico? Tiene poderes. Y justo pasando la abuela, dice el nene, lávela, lávela. Fue la abuela también. ¿Qué le pasa a este chico? Si el padre tiene poderes, lo voy a tener que saber. Y justo me tocó el turno a mí, y después el chico, papá, papá. Y se murió el carnicero. Qué de esas nenas, qué lindos. Ese número, lo veía a tu nene recién, ¿cómo han crecido chicos? Este es el barito, qué lindo que está. Yo a esa edad, ahora te manejan los celulares, te manejan la computadora. Bueno, ese día andaba con el trompo, viste. ¿Cómo cambió? Te felicito porque lo tuviste esperando, te conozco hace mucho. Seguro, un hermoso niño, un hermoso niño. Bueno, Jorgito, contame, ¿qué avisoras de acá para adelante? Digo, en el tema espectáculos en Córdoba, en las sierras de Córdoba, ¿vos creés que se va a retomar la actividad como era antes de la pandemia? ¿O que de a poquito vamos a ir caminando para el éxito, digamos? Yo empecé a sonar el teléfono. Creo que se está rearmando la cosa. Por lo menos está llamando a la gente para pedir presupuesto. Cosa que hace un año y medio que no pasaba. Yo tuve que ver mis videos, ensayar, volver a la guitarra, ensayar, a ver dónde va el transporte. Lo había olvidado. Comiendo un aso el otro día, con los que hicimos con todo un cuento, todos éramos cuatro o cinco, a los muchachos, porque si no te salvas de control un cuento, nos olvidamos los remates. Claro, ¿qué afecta? Y el orden, un montón de cosas, pero se está reactivando, parece. Ya hay otra. Carlos Paz estaba triste. Yo estuve viviendo hasta hace poquito en Carlos Paz, estaba triste, me marqué así en los teatros rotos, faltaban bombistas de la luz, toda la gente con el barbijo. Ahora venía escuchando en la radio que ya en Estados Unidos están diciendo que el barbijo no para ninguna bronca. La gente no sabe qué hacer, si ponete el barbijo, si lo compras de trucho, y así vive. Pero parece que se está reactivando, parece que vamos a empezar la bura. No te digo que de la manera más óptima como lo estábamos haciendo, pero se está moviendo la cosa, lentamente, lentamente. Qué bueno. Claro, qué bueno. Bueno, tírame un par de cuentitos, así vamos cerrando la nota. Yo quería decir que he empezado a tomar mucho, a raíz de esta pandemia, estoy tomando mucho vida, porque me quiero morir con la conciencia tranquila, me he puesto a pensar la cantidad de gente que trabaja en las bodegas, en los viñedos. Yo me dije, esta gente depende de mí. Y había un negro que chupaba mucho, y tenía un pedido como se murió, era que lo cremara, el negro se murió y lo cremara. No había forma de apágarlo, este negro. Ardía y ardía y ardía. Suena el teléfono, en una comisaria, atiende el comisario. ¿Hola? Dice, mándame 20 efectivos policiales con armas largas. ¿Cuál es su problema? Dice el comisario. Tengo un gato en la ventana. Ese comisario, pero tanto lío por un gato en la ventana. ¿Quién habla de ahí? Yo, el loro. Bueno, Jorjito, qué lindo. Me alegro de verte, Jorge, esta noche en La Peña, Los Creadores, en Carlos Paz. Centro de Carlos Paz. 10 de la noche, más o menos, unas empanaditas. Te deseamos lo mejor a vos y a toda la gente del mundo del espectáculo. Un gusto que hayas venido a Pato a la mañana. Yo le agradezco a ustedes, más que nada a vos la invitación. Y de alguna manera u otra, apoyar el humor de Codo por intermedio mío. Y le deseo a todos mis colegas lo mejor. Y que siga sonando ese teléfono. Vamos, vamos, vamos. Nos vamos al corte, señora, con música. Sí, nos vamos al corte con Cali, el Dandy, Sebastián Yatra. Por fin te encontré.